Sus padecimientos son míos Sus padecimientos son míos Y yo, yo soy de él Y yo, yo soy de él Nada me intimidará Nada me intimidará Sus padecimientos son míos Sus padecimientos son míos Y yo, yo soy de él Y yo, yo soy de él Nada me intimidará Nada me intimidará Nada me intimidará Nada me intimidará Sus padecimientos son míos Nada me intimidará